Hola a todos y bienvenidos al vigésimo quinto capítulo de Chorus. Donde nos acercamos ya al final, o eso espero. Los oídos del profeta, tan llenos de cera. Hey, Nara. Puedo usar tu ayuda. Es... Tengo que cerrar un cierto capítulo de mi vida. Ahí está Rey. Bienvenido a los oídos del profeta. Estoy quemando este lugar y sus secretos, justo en la tierra. Lo veo. ¿Y qué quieres que haga con ello? Oh, sí. Pero necesito a ti para estar fuera. Nos... ¿Puedes cerrar un camino para mí y algunos asociados? Por supuesto. Lo que necesites. ¿Puedes volar... ...en pedazos esta ciudad? Sí, lo que necesites. Pedid, pedid. ¿Ves este campo de barrio improvizado? Ellos sabían que estaba llegando. Entendido. Voy a encontrar una manera de desactivarlo. Hay cambas de poder originando de la distra de abajo. Vamos a seguir. In the slums. ¡Follow the cables, 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 follow the cables! ¡Síguelos! Tendré que bajar más. Tendré que bajar más. Tendré que bajar más. Tendré que... ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al traidor! ¡Un generador abajo! ¡No! ¡El barrio está todavía activado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al otro generador! ¡Esta está abajo! ¡El barrio está inestable, pero todavía está activo! ¡Suscríbete al último! ¡Esta está abajo! ¡Esta está abajo! ¡Esta está abajo! ¡Esta está abajo! ¡Nos estamos listos para entrar! ¡Leave los restos de la raven para nosotros! ¡Copiado! ¡Nos estará con vosotros! ¡Vamos! ¡Gracias! Chubi chubi chum No We are ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡rás de las fronteras! ¡Suscríbete! a la galaxia. No hay nada más que luchar. Chorus. Todos has escuchado sobre Chorus. El mayor estado de armonía que una persona puede lograr. Pero cuando nos miramos alrededor... ¿Hay armonía alrededor de nosotros? Veo solo un conflicto nunca terminado y una doctrina opresiva nos vendiendo a los profetas. Puedes preguntar... ¿Por qué? Porque era una mentira. La armonía no puede ser ordenada. No puede ser dictada. La armonía solo puede ser lograda. Y lo que necesita difícil de alcanzarlo. Eso es verdad balance. Y solo eso es Chorus. En frente de mí es el rift sobre Nimica Prime. Y está creciendo. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Número un clic sobre ti es. Te Garantes. Un día. Lamentístico. Teitamos. Ahí. Es la única cosa que importa... en Chorus. Ha recibido usted un mensaje nuevo. ¡Dejen de llamarme por spam! Ha recibido otro mensaje nuevo. ¿Por qué estas noticias importantes me pillan siempre en el cuarto de baño? ¿Cuál es tu plan, si nadie más viene? ¡Morir! Entonces, nosotros solo podrán restaurar el equilibrio del universo. Silverhaven está listo, chica, en Chorus. El enclave está en el lado de vosotros. Najara está listo para la guerra. Los guardias sagrados siguen tu sabiduría, chica. La resistencia está listo por tu lado. El enclave está listo. Un exaltado. Es un buen plan. Es un buen plan. Entonces, esto es todo. Todo el mundo está aquí. ¿Es un buen plan de trabajar? Entonces, tomemos la delantera, pero ellos van delante. No, 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 no. No, 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 no. Vale, quieren que pasemos por ahí, pero como. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, el otro también ha petado! Espero que haya sido el otro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algo más? 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 Si, eso es solo el resto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!